Hola fanáticos de Show Vampires, les habla el parezoso medieval. Hoy les traigo un video muy especial. Es el inicio de mi camino de 900 a 1300. Este año me propuse, durante la fiesta de año nuevo, llegar a 1200. Pero creo que sí es posible llegar incluso a 1300. Un amigo y seguidor del canal se ofreció a darme coach. Es 1600 y maneja muy bien bastantes estrategias agresivas, que son las que más me gustan a mí. También he estado estudiando por mi cuenta, viendo los videos de Tato de 0 a 2000 y practicando aperturas con el mod de aperturas clásicas. Pero eso es algo que puedo ir haciendo por mi cuenta. Las clases que me da mi amigo son en aperturas un poco más fuera de lo básico. La primera que me enseñó fue a jugar con gurjaras. Esta apertura me gustó porque los gurjaras pueden explorar bien el mapa con las ovejas al inicio de la partida, porque no se las tienen que comer. Esta ayudó a encontrar rápido los jabalís y los ciervos. Vamos a pasar con 20 pop. Son 10 aldeanos en alimento, luego 7 en madera y los últimos 2 a comida. El plan es atacar rápido en feudal con arqueros para que al llegar a castillos combinemos con shrimbamsas o con camellos, dependiendo de lo que use el enemigo. En esta ocasión es español y es muy probable que quiera ir a castillos rápido para sacar conquistadores. Pero ese no es un gran problema porque el jinete de shrimbamsa esquiva sus proyectiles con su habilidad única. El jinete de shrimbamsa también es buenísimo para reidear. Esquiva flechas y es más rápido que los jinetes, por lo que podemos entrar, golpear a aldeanos y escapar. Incluso nos podemos meter bajo el centro urbano sin perder mucha vida, y los jinetes no nos van a alcanzar porque son más rápidos que ellos. Esto me ayudó a comprar tiempo para sacar unos camellos que puedan pelear contra sus jinetes, y la clave es siempre estar molestando al rival. Ahora se viene el arma secreta de los gurjaras y la clave de la victoria, los elefantes de asedio. Estas máquinas para quire armas son increíbles, resisten más los golpes de los aldeanos que los arietes, y lo único que los mata rápido son los piqueros. Pero si los cuidas con tus arqueros o con otras unidades, pueden destruir castillos aunque no estés en edad imperial. Aquí junté mi ejército y me preparé para el asedio, pero cometí un gran error. Vi el ejército del enemigo y devolví a mis tropas, dejando solos a los elefantes, y los perdí antes de que destruyeran este castillo. En este punto se tienen que imaginar a mi coach gritándome muchos insultos en su majestuoso léxico chileno. Aquí regreso por la revancha, y ahora sí lo hago bien. Cuido a mis elefantes, y estos tiran ambos castillos. El enemigo es tan imperial, pero yo ya estoy en su base arrasando todo, con los elefantes y con los jinetes, y para culminar con la cereza del pastel. Un castillo en su cara. Esta sería la primera partida de mi nuevo reto. Veamos otra partida haciendo la misma estrategia, preparo a mis arqueros en la base, listos para el ataque. Aprendo a cerrarme en corto. El simple hecho de empezar a hacer esto en mis partidas, me dio 50 puntos de elo, porque los scouts ya no me matan tanto como antes. El jugador 1 llega con scouts y guerrilleros, y pierdo casi todo, pero al final él gastó una mayor cantidad de alimento, y espero que eso retrase su paso. Así que llego rápido a castillos para preparar un nuevo ataque. Junto a arqueros para entrar a su base, y aprovecho la ventaja de tiempo en castillos para sacar camellos, antes de que él saque jinetes. Los camellos son buenos contra los jinetes y contra estos guerrilleros que él sacó, y nuevamente llevo mis tropas de la mano a la victoria. Ahora veamos la tercera partida, pero antes les quiero decir que si te vuelves miembro del canal, además de poder ver todos los shorts que subo que están programados, también podrás ver videos casi diario de mis partidas, tratando de subir de 900 a 1300. Va a ser algo así como big brother o gran hermano, o casa de los famosos o la versión de tu país, pero con mis partidas y mi descenso a la locura por subir de elo. Las partidas serán completas incluyendo los tips que me da mi coach. El precio es muy accesible, el nivel más bajo está en 9 pesos mexicanos, casi lo que cuesta una caja de chicles, y me apoyas a seguir trayendo mejor contenido al canal. Con lo que he ganado de los videos, ya me compré un mejor micrófono. En mi tercer partida me toca jugar contra un turco, que hace fast castle para sacar genizaros. Pero si vas a jugar fast castle, debes cuidar muy bien tu oro. Aquí yo voy a molestarlo en su base, retrasando la salida de sus genizaros. Pero coloca un castillo para minar un poco, y dejo a mis arqueros cuidando. Aquí me hago una jugada divina de viper, pierdo todo contra un genizaro. Pero al igual que con los conquistadores, los rimbanzas son buenísimos contra genizaros, porque esquivan sus disparos. Juntamos un buen número, y abrimos la fábrica de elefantitos. Y mientras esperamos a nuestro asedio, atacamos su punto débil. Nos abren la puerta de par en par, y aprovechamos la oportunidad. Su economía está completamente parada, y yo solo voy acumulando ejército para la estocada final. Pero cuando la sintió cerca, decidió tirar el GG. Y esas son las 3 partidas de mi nueva vida en el multijugador. Subí casi a 950. Deseenme suerte para que sí pueda llegar a 1300 este año.